Esto es lo más importante de una playa, y solo hay uno. Hombre, estamos de acuerdo de que ahora no hay tanta influencia de gente, de público, o sea, en estos meses, pero todos los días hay gente en la playa. Yo no digo que esté aquí la cruz roja permanente o lo que sea, pero que tengan más, por lo menos tres salvavidas, por lo menos tres salvavidas. Un salvavidas ahí, que es el frente de la playa, otro ahí a la entrada, y otro incluso que cubra la parte de atrás, la playa del Choguito, otro o dos. Y eso es lo que hay. Y ahí está el amigo Leandro, que va a sacar la compota. Mira, ya están los gatitos esperando la ración. Ahora se toman la ración y una cuarta de vino con azúcar y gofio, y una yema de huevo, ¿te acuerdas? Eso no me ha gustado, ¿no? Pues a mí, fíjate tú, que ahora lo hay que en falta. Se las mandaban con... Obligado, claro. La yema y eso, ¿no? La yema, un poco de azúcar, y un poquito de vino de este de Sansón, o fina quinito, ¿no? Que bonita es esa carrera, Leandro. Buenos días, Leandro. Bueno, ya te hice las señales de humo desde allí. ¿Y tú qué? Miren, ¿no la ves? Empieza a volverte loca. No, ya está más tranquilo. Uy, ayer aprendí una reacción. Mira. Mira, lo estás tirando todo para afuera, cabrón. Bueno. Bueno.